Me estuvieron etiquetando mucho esta bomba de agua para taladro, me estuvieron preguntando mucho si era cierto que funcionaba o que no funcionaba, así es de que el día de hoy, ¡vamos a ver si es cierto! Vamos a ver hasta qué altura elevan el agua para ver si podemos llenar un tinaco, desde qué profundidad pueden jalar el agua para los que tengan cisterna. También entre otras cosas veremos si se ceban o si no se ceban estas bombas, así es de que vamos a empezar. Estas bombas vienen con un sentido de flujo del agua que viene señalizado con estas flechas. Con el giro del taladro normal a favor de las manecillas del reloj, el agua va a fluir de este punto hacia este otro punto, o sea, el flujo del agua iría del contenedor A al contenedor B. Oigan, pero me he dado cuenta de que si tienes un taladro reversible, el agua también la puedes conducir del contenedor B al contenedor A. Aunque les seré sincero, como esto no viene especificado en las indicaciones, no se lo recomiendo, es nomás como cultura general. También en los comentarios me estuvieron preguntando si se tiene que cebar la tubería de alimentación de esta bomba, o sea, llenar de agua la tubería de alimentación de esta bomba. Lo ideal siempre va a ser cebarlas, o sea, llenarles la tubería de alimentación de agua, pero chequense esta bomba. Como pueden ver, sin cebar la tubería funciona la bomba, pero lo mejor siempre va a ser cebarla. Para los que me preguntaron que qué tan rápida era esta bomba, bueno, pues vamos a llenar una jarra de agua con ella. Pero primero fijamos la bomba con estos tornillos a esta madera para que quede bien fija y que cuando gire el taladro, esta no se vaya a rotar. Vamos a usarlo en tiempo real para que ustedes midan el tiempo. Como vieron, la rellenó en alrededor de 8 segundos, pero eso va a depender también de la velocidad del taladro. Ahora vamos a ver si es más rápida la bomba que el efecto sifón para vaciar un contenedor. Primeramente vamos a echar a andar nuestra bomba, para esto vamos a colocar en automático nuestro taladro. Vamos a encintarlo aquí en este punto. Y ahora sí, vámonos al efecto sifón. Mientras se hace la prueba, vamos a mandarle un saludo a Alfredo, que es suscriptor desde hace muchísimos años. Me lo encontré en el aeropuerto de la CDMX. Como ustedes ya pudieron escuchar, la bomba es un poco ruidosa. Y como ustedes pudieron ver, con el efecto sifón, aunque empezamos un poco más tarde, el contenedor se vació más rápido. Aunque la verdad no hay mucha diferencia, así es de que en esta prueba, ahí van parejeando. Prueba extrema para esta bomba. Vamos a ver de qué tanta profundidad puede jalar el agua, puede elevar el agua desde una cisterna de un aljibe. Miren, aquí tenemos alrededor de unos 3 metros de tubería. La tubería de alimentación de la bomba no está cebada, no está llena de agua. Hay que recordar que todas las bombas se recomienda que estén llenas de agua la tubería de alimentación, para que no trabaje en seco la bomba y no se eche a perder el impulsor. Pero aquí estamos haciendo una prueba extrema. Vamos a ver si revienta la tubería, vamos a ver si se quiebra lo que es la bomba, o vamos a ver si se echa a perder también el taladro. Vamos a darle hasta que llegue hasta mero arriba y vamos a ver qué revienta primero. Ahí va para arriba, está renqueando, pero ahí va, ahí va el agua poco a poquito. Yo estoy seguro de que sí va a llegar. Hay que recordar que no está cebada la tubería, ¿eh? Debería estar cebada para que, como cualquier bomba lo requiere, pero esta, mira, no se echa para atrás. Ahí va para arriba, ahí va para arriba, poco a poco. Ahí está renqueando, pero vamos a meterle más fuerza aquí al taladro. Vamos a ver si se echa a perder el taladro, si se echa a perder la bomba o si se revienta la tubería. Ahí va para arriba, un poquito más, un poquito más. Ya casi llega, ¿ustedes creen que llevo o que no llegue? Y ya estando llena de agua la tubería, ni batalla para elevarla. Vamos a la otra prueba extrema de esta bomba. Vamos a ver si puede llenar un tinaco que esté a 10 metros de altura, o sea, poco más de tres pisos de altura. Hay que recordar que cada piso en una casa mide entre 2,70 y 3 metros de altura. Por eso sería poquito más de tres pisos de altura. Aquí compramos estos 10 metros de manguera. Iba a comprar más, pero ya no me alcanzó la lana para comprar más manguera. Esta bomba me la compré en línea, me costó 250 pesos. Hay de muchas marcas, así de que ustedes cómprense la que más les guste. Ahí va para arriba el agua, vamos a ver si alcanza a llegar los 10 metros de altura. Y ahí está el agua. Último más en tu escuela, veredera.